Están cuidándonos venados con peces. Miren una chulada de animales. Están ya tirados y echados. Están descansando. Unos veinte andan ahí. Más o menos. Están chuladas aquí. Aquí no pasa nada. No les hacen bajar los venaditos. Más cuatitas aquí. Aquí la... La gente. Qué bonito el bonito. Anda, vamos. Vamos. Todavía hay que ver más. Pues ya. Estamos.